Yo lo separo en dos aspectos, desde lo social y desde lo económico. Desde lo social, creo que hemos recuperado con el grupo de bomberos algo que marcaba los orígenes de nuestra localidad, que es el trabajo solidario, es el trabajo donde las manos se mueven, se mueven, se mueven las manos, se mueven los pies, se busca una cosa, se busca la otra, estamos todos juntos. Fue emocionante ver a los chicos de los bomberos pelando pollos, fue emocionante ver a ambas convicciones envolviendo las ensaradas, corriendo porque faltaban cosas a último momento, que siempre pasan, ¿no? Pero fue buena esa camaradería donde alcanzarme tal cosa, alcanzarme tal otra, hagamos esto, falta tal cosa, y que nadie se quedó en el camino, sino que todos aportaron a más. ¿De dónde nace esta historia? Creo que lo va a contar mejor Edgardo que yo, ¿no es cierto? Pero el día que me lo propusieron, me llama Amalia Molina y me llama Edgardo también, junto con Marquitos Mensegué, yo lo sentí como una cosa así, como un regalo de Dios, porque nos dijeron textuales palabras, queremos apadrinarlos. Y en ese apadrinamiento no era solamente la apoyada, sino, ustedes lo ven allí, a nuestros dos carruajes que están esperando un techito, y nos dijeron, también lo vamos a hacer, porque, bueno, habían hecho un curso, habían hablado de la solidaridad, y ese es el tema que marcó fundamentalmente a nuestro pueblo. Si el pueblo es lo que es hoy, es porque la gente que acá se instaló, trabajó solidariamente. Así nace el banco de la provincia, así nacen las cooperativas, así nacen las escuelas, así crecen las escuelas. Es decir, en definitiva, así crecen todas las instituciones, con un trabajo desinteresado y solidario. Esa es la parte que a mí más me impactó. Laura, vos lo viste, es el domingo. Sí, yo lo vi el domingo, y realmente creo que hay un valor a rescatar, que es que la hermandad, entre estas dos entidades de bien público, y con un resultado tan bueno, pero esa unión ha hecho de que cobrara más fuerza la acción, y creo que eso es el valor a rescatar, como la unión hace que se impulse con más fuerza una acción, y eso es para destacar notablemente en cualquier comunidad. Y en la nuestra lo hemos palpado, y eso lo hemos vivido, y nos llena el alma de gozo, de las bondades de eso de estar juntos. Los bomberos pusieron al servicio del museo esta acción, esta apoyada que involucró a muchos de los voluntarios. Sí, la verdad que bastante, ¿no? Porque viene un trabajo muy de antemano, organizarse, nosotros tenemos un grupo de gente que trabaja siempre en estas organizaciones, con mucho, digamos, mucho cariño, ¿no? Cuando nació la idea de a quién ayudar, bueno, se nos cruzó la capillita, porque consideramos que es parte de nuestra historia, porque en el museo hay cosas del primer jefe, hay cosas que van a venir seguramente en un futuro al museo, y bueno, entonces nosotros consideramos que podía ser una buena acción hacerlo con el museo de la capillita. Así que bueno, entonces dijimos, bueno, vamos para adelante. ¿Cuál es el objetivo? En algún momento nos habías preguntado, bueno, lograr vender 400, 450 pollos. Nos tomamos la meta de 400, que era lo que estipulamos que era una buena venta. Bueno, nos fue bien, 418 creo que por ahí es el numerito. Y bueno, nos pusimos todos a trabajar, buscamos nuestros asadores que nos ayudan, la gente que en cierto modo dona un poco de leña, los que donaron su tiempo desde el viernes en organizar cosas, en limpiar los pollos, como lo decía Estela, y bueno, y el domingo muy temprano poner toda la carne en el asador para que fuera un éxito, y bueno, así lo fue. ¿Y en este lugar se trasladaron acá? Lo trasladamos acá, sí, normalmente lo hacemos en el cuartel, pero en esta oportunidad lo trasladamos acá porque consideramos que era el lugar clave para que la gente también visitara así, aunque sea por la parte de afuera, lo que es una parte muy importante de nuestra villa, ¿no? Así que bueno, ahí estamos, ya tenemos las chapas que hemos conseguido a través del Club Social y Deportivo, que hemos desarmado el salón ese que estaba para modificar, bueno, ahí van a venir las chapas que van a hacer para tapar estos dos carruajes, al menos para que no reciban lluvia y tanto sol, ¿no? Así que bueno, ya cuando nos organicemos un poquito, vamos a venir. Así que por suerte ha sido todo un éxito. Pedimos disculpas a algún pollito más salado, menos salado, que le falte un poquito de brasa, pedimos disculpas, pero perfecto, no se puede hacer todo, así que bueno, se lo vamos a reponer si lo trae el pollo, así que se lo reponemos en la próxima pollada, pero no. El sentido de todos era colaborar. Por supuesto. Y la gente que compró seguramente también. Por supuesto, la gente colaboró como siempre, y bueno, bomberos orgullosos de que la gente vuelve a responder en la forma que, bueno, venimos hablando, ¿no? Son solidarios, el pueblo de la villa es solidario. ¿Cuánto recaudaron, Estela? 31.717 pesos con 58 centavos, exactamente. Esos fueron los datos que me pasó la tesorera, Claudia Gómez, que por supuesto van a ser invertidos en la obra, cosa de que a fin de año, a principio del año que viene, comencemos con la nueva muestra. Todo lo que hacemos, lo hacemos por el museo. Bueno, quiero aprovechar la oportunidad también para agradecerle a la cooperativa de aguas porque nos permitió usar el terreno de atrás donde se hizo la pollada. También eso es un gesto solidario, porque podrían haber dicho no, sin embargo dijeron no, si es para el museo y lo hacen los bomberos, sí. Una cadena de favores. Exacto, exacto, una cadena de favores. Yo creo que eso es lo que tenemos que despertar en el pueblo, que aquel que lo necesite reciba la ayuda de aquel que puede darla.